No había luces, yo te digo así. No, chalía. Esa es la gracia, esa no. Ellos ubican todo, a ver qué había. Buscando todo. Sí. Yo buscaban el dinero. ¿Tú no vas a tener dinero a fines? No. Bebé, me gusta. Todos los cables, ve. Todos los cables a la mano. Porque ellos piensan que esa es la computadora de la cámara. Esa. Ve cómo están la palmitadas. ¿Ves? 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 Tiene solo un pico, es uno de graciosos. ¿Tú qué sabes? ¿Ves? ¿Ves? No hay nada que ir. 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 ¿No hay nada que ir. No 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 hay nada que ir. ¿ look? Él tiene que ir. No, fiendes a tu casa, en la van caído, con mas oiguelvo. Con dos escopetas y haya gran punto. Ellas tienes unas materas, en este público. Sí, pues yo cruzo para el lado, se suben para abajo ahí, chateando, para los crucellos.